Fíjense que el actor Andrés Palacios asegura que recibe halagos, algo subiditos de tono por parte de sus fans y confesó si esto le incomoda. Tal parece que Andrés Palacios ya está más que acostumbrado a los piropos que recibe en la calle por parte de sus seguidoras, pese a que algunos de ellos estén subiditos de tono. Sí, muy buenos, hay unos muy buenos, no lo puedo decir en televisión pero bueno. Sí han habido unos muy lanzados pero muy buenos. ¿Pero acaso le incomodan este tipo de atrevimientos? Le incomoda al contrario, siempre un piropo se agradece, en el tono que sea. ¿Alguna oferta ya sabes que no falta la atrevida que igual y te diga, ay quiero pasar una noche contigo? Pero pues digo, pase a la taquilla, pero pues no van. Y ya que estamos en confianza, el chile nos reveló si le gustaría la idea de mostrar sus atributos en algún desnudo en la pantalla chica. Digamos que no es como mi camino, creo que en estos 20 años he dejado como muy claro para dónde voy y para dónde no. Entonces, mientras sea una cuestión que se necesite dentro de una historia, lo que sea. Pero digamos que ya fuera esa parte. Informó Mariana Cepeda. Bueno, ahorita alguien comentó aquí, también que íbamos, o sea, ya se había como alivianado, ¿no? Sí. O sea, porque cuando es una novela ahí en Azteca, este, si decía que era... El más guapo de todos. Y que el tráfico se paraba para verlo, que siempre le ha ido bien con las chavas, pero que ahora ya era masivo. Y que era el galán que México esperaba, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Eso sí lo dijo. Claro, no, pues todo esto lo tengo hasta grabado. Entonces ya después, cuando vino aquí a Cadena 3, que trabajó con Arduda y estaba como más centradito. Pero ahorita otra vez, no, no puedo decir lo que me dicen las chavas. No te azotes. Ni a William Levy. Lo que sí es que adelgazó, adelgazó bastante, ¿eh? Porque estaba como más cachitoncito. Bueno, pues a lo mejor adelgazar le hizo daño. Pero, ¿sabes qué, Magucha? Este, el ser humilde le va a dar mucho más a este muchacho. Mucho. Que decir, no, pues es que las mujeres me dicen cosas muy subidas de tono que no puedo decir ni en la tele. Que les digo que pasen hasta aquí, o sea, que ya les va a cobrar. Ya lo entendí yo. Que pasen por boletos. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie. De lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.